Palmas, 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 palmas todos, palmas Palmas, palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Palmas, 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 palmas Con alegría, palluís, que está cumpliendo años, la seguimos Vamos todos Música Al mirarte comprendía que mis ojos se nublaban, no podía más calmar mi dolor De repente, miro al frente, tu figura que está ausente, ahí donde estarás, no me escucharás No me dejes por favor, no me niegues tu calor, como una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, 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 arrepiéntete Arrepiéntete